Yo trabajo también desde la parte experimental para darles una aplicación, sobre todo para resolver problemas agrícolas. Y bueno, para eso la idea es usar también herramientas genómicas y metagenómicas para llevar a mejor puerto nuestros objetivos. Y bueno, pues gracias a todas y a todos los que se inscribieron. Y pues esperemos que sea de mucho provecho este taller. Y justo acaba de empezar la grabación. También eso recordarles que vamos a estar grabando. Entonces si no quieren que aparezca su cara, pues entonces apaguen la cámara. Pero si no, pues dejen la prendida. Y este, y qué más. Ajá. Y bueno, la idea es que vamos a editar estos videos y los vamos a subir en alguna plataforma donde ustedes puedan acceder directamente a la información y consultarla después. Entonces esa es como la idea. Entonces ya me voy a callar y voy a hacer como, les voy a enseñar la presentación que preparamos. Este, para que conozcan y sepan qué onda. Muy bien. Ay. Ya, entonces me, ¿puede alguien avisar si están viendo la presentación o están viendo otra cosa? Sí, se ve. A ver, está bien. Muchas gracias. Bueno, por cierto, olvidé, bueno, ahorita les digo ya. Entonces este es el taller. El taller va a durar una semana entera. Lo hemos dividido como en diferentes, como pedacitos. Sabemos que son muchas horas, ¿no? Entonces esa es la razón por la que dejamos, decidimos dejarlo grabado para que, por si ustedes tienen que desconectar. Entonces básicamente esto es como un itinerario, un itinerario general que vamos a ver. Pues obviamente va a cambiar. Este es como un dibujito que hicimos al principio. La idea es que en estos dos primeros días revisemos un material que preparó el equipo de la doctora Nelly, que ahorita espero que se presente. Y el equipo de la doctora Nelly, ellos trabajan en el Centro de Ciencias de Matemáticas y tienen un taller de metagenómica que nos van a compartir en estos dos días. Y lo que van a ver básicamente es un poquito de introducción a la línea de comandos y de introducción a la metagenómica y a la visualización de datos metagenómicos. Después, el miércoles, pues vamos a ver un poquito cosas como de reconstrucción de genomas y nos vamos a meter un poquito más en la cosa como billing, etcétera, ¿no? La idea es que no sea tan largo, vamos a tener descansos periódicos y también vamos a tener una hora de comida, que más o menos el día habíamos planeado a las dos de la tarde, ¿no? Por ahí en el Discord, no sé si les puedan pasar como el itinerario actualizado y también en el chat. Ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, el jueves igual vamos a ver un poquito más, ya que hayamos inferido nuestros genomas, porque vamos a ver un poquito de la reconstrucción. Les voy a decir que mi formación está sesgada hacia eso, como un poquito sesgada hacia la reconstrucción de genomas y esa parte y esa forma de analizar la metagenómica. Entonces, es por esa razón que nos vamos a clavar el día miércoles y jueves, como en esa parte. Y luego el viernes vamos a hacer una embarrada del análisis de amplicones, como vamos a tratar de ver como cuál es la diferencia de todo eso, ¿no? Entonces, yo digo que sí van a entender, pero si algo no funciona o se confunden, pues nos avisan, ¿no? Luego, por ahí, estos son los profesores. La doctora Nelly Selim, lo que les decía, que está en el Centro de Ciencias de Matemáticas. Esta soy yo, Mirna Vásquez. Luego está Diana Oaxaca. Ella es otra profesora, básicamente la que nos va a dar la parte de Bini. Es muy buena y además le agradecemos públicamente, porque ha hecho un gran esfuerzo para que este taller sí se lleve a cabo. Y luego está la doctora Karina, que ya se presentó también, y que va a estar también ayudando y como profesora. Luego hay una serie de ayudantes, que son las personas que están ahí, que espero que puedan marcarse como ayudantes. Ya vi que varios ya lo hicieron. Y son estudiantes, básicamente, de licenciatura, que han estado probando todos los ejercicios que ustedes van a hacer y revisando todas las lecciones para que sí funcionen y todo, ¿no? Entonces, ellos son los ayudantes, por ahí andan. Bueno, hay unas poquito de cosas que les quería compartir. Al principio les dije que se habían inscrito muchas personas. Pues tenemos personas de todas partes de la República y tenemos personas de otros países, como por ejemplo de Chile, España, Ecuador, de Estados Unidos y de Alemania, que se están conectando para tomar el taller, ¿no? Entonces, eso es grande, eso habla de la respuesta tan grande que tuvimos. Originalmente el taller lo íbamos a dar presencial en el tecnológico que está en el campus china. Esa era nuestra intención original. Pero cuando vimos la respuesta tan grande de muchas personas de muchas partes del mundo, decidimos hacerlo totalmente virtual para justo poder brindar la mejor atención en el formato virtual. Porque luego híbrido ya saben que es complicado. Entonces, esto es un poquito más también sobre estadísticas, quienes están aquí entre ustedes. La mayor parte de las personas que están conectadas son estudiantes de doctorado. Luego hay algunos estudiantes de maestría, hay investigadores, hay postdocs, y también hay personas de licenciatura, ¿no? Entonces, la mayoría, pues sí, son estudiantes de doctorado. Entonces, esperamos que lo que vean aquí les ayude a resolver su tesis. Es el objetivo. Luego, recordarles que es el canal de Discord. El canal de Discord es un canal que abrimos hace unos años, y hay personas que hacen cosas de ecología microbiana de muchas partes del mundo también, y que están ahí disponibles también para contestar preguntas. Hay un canal que es el canal de Bienvenida, donde yo pienso que es buena idea que se presenten y digan cosas como de quiénes son, dónde están, etcétera, porque también piensen que aquí hay 40 personas que están haciendo ecología microbiana y que tal vez en el futuro puedan ser sus colaboradores o puedan ser personas que les puedan ayudar en algo más, ¿no? Entonces, también vean esto como una especie de networking que puede ser interesante para ustedes, ¿no? Entonces, ahí está. También hicimos un canal específico para este taller que se llama Taller de Frontera. Entonces, ahí vamos a estar poniendo cosas específicas del taller. Ahí, por ejemplo, creo que les pusimos la liga al Zoom, etcétera. Y otra cosa es, les voy a pasar o les van a pasar por ahí un Google Docs. En ese Google Docs viene el programa. También viene una sección de preguntas frecuentes que hizo uno de los ayudantes. Entonces, ahí para que lo puedan consultar. Y también viene una sección que dice quién eres. ¿Quién eres? Y que pongas tu nombre, tu correo, tu descripción y algo que te guste. Entonces, por favor, sí vayan presentándose ahí y en el canal de la bienvenida o en uno o el otro, donde quieran. Pero el chiste es que entre ustedes también se conozcan. Eso va a ser importante en el futuro para ustedes también. Bueno, eso. Y, bueno, nada más decirles que hay un código de conducta y se los dejo aquí. No sé si también lo podamos pegar en el Google Docs y a lo mejor ponerlo en el canal de bienvenida al Facebook para que sepan que eso existe y todo. Bueno, pues creo que eso más o menos. No sé si demos unos minutitos por si alguien se quiere presentar. ¿Alguien quiere decir algo más? Se está compartiendo todavía mi pantalla, ¿verdad? Este, bueno, pues este, si se está compartiendo mi pantalla todavía, entonces pueden ver el Google Drive que les comentaba. Es este. Aquí viene un poquito el objetivo del taller. Algunas ligas que pueden ser interesantes que tengan por ahí. Un poquito el itinerario del curso. Aquí les pusieron los alumnos que hicieron justamente o que han estado desarrollando este proyecto. O, bueno, que desarrollaron o estuvieron siguiendo todo el pipeline. Dejaron aquí unas cosas que a ellos les parecen útiles, como comandos básicos que podrían tener por ahí. También les dejaron esta sección de preguntas frecuentes. Entonces, también se las dejamos aquí. Y aquí abajito viene la sección de quién eres y pon tu nombre y tu descripción y cositas que te gusten. Entonces, en un ratito, pues vayan ahí llenando los datos y todo para que se puedan presentar. Entonces, de mi parte es todo. Y entonces yo creo que podemos empezar con la siguiente parte, ¿no? No sé si, Nelly, quieras empezar tú o directamente ahí de presentarse. Me toca a mí empezar, Mirna. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí. Muy bien. Pues, prendo mi cámara. Para un momento. Buenos días a todos. Yo soy Nelly Sele. Estoy aquí en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM. Y como ya les comentó Mirna, nosotros tenemos una lección preparada para metagenómica, porque también nos interesa mucho la ecología microbiana, para The Carpentries. Entonces, pues, brevemente les hago el comercial que The Carpentries es una organización para facilitar el aprendizaje rápido de personas que ya son científicas o que ya les interesa analizar datos, pero que a lo mejor no han tenido la oportunidad, pues, de trabajar tanto con datos, pues, de un cierto tipo, como en este caso los datos metagenómicos. Bueno, Carpentries tiene lecciones de Python, de Linux, de R, o sea, como que en general todo lo que necesiten ustedes iniciar ya está por ahí en un formato, pues, lo más didáctico posible. Entonces, a ver, pues, les voy a compartir. Vamos a empezar a trabajar. A ver. Déjenme quitar esto del zoom que me estorba. Bueno, ya. Entonces, nosotros tenemos aquí esta lección. La lección de metagenómica. Ah, está trabado. Ahí va. Ahí va. Un momento. A ver, voy a dejar de compartir a ver si con eso... A ver, voy a dejar de compartir a ver si con eso... Bueno, ahí va. Esta lección, que ahorita ya la van a ver en la pantalla, pues, es la primera lección que se aceptó como hecha por la comunidad. O sea, de Carpentries, pues, usualmente tienen sus lecciones, pero también tienen, pues, una plataforma en la cual tú puedes subir tu lección y después de muchas revisiones, pues, ya queda como lección más oficial. Entonces, a ver, déjenme reiniciar mi crón, porque se trabó, pero ya está. Ok, ahora sí. Lo que vamos a aprender va a ser, tiene, más bien es un taller y tiene cuatro lecciones, que es organización y manejo de datos, introducción a la línea de comandos, introducción a R, y finalmente vamos a hacer un ejemplo completo de análisis de datos. De datos de metagenómica Shotgun, y estos datos, pues, vienen de cuatrociénegas, y cuatrociénegas, pues, es, pues, algo históricamente muy importante para la metagenómica en México, porque es donde Valeria Sousa hizo muchos de sus estudios de metagenómica. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con esto, que es el Project Organization and Management. No sé si ustedes ya tengan la liga. ¿Ya la tienen? Si no la tienen aquí. Sí, ¿ya verdad? Creo que está en el Discord. Sí, y además se las compartió aquí Karina en el chat. Ok, gracias. Entonces, les pido a todos que vayan, por favor, a la página, y cuando ya estén ahí, me pongan su, una reacción que dure, pues, la mano levantada. Entonces, todavía no veo suficientes manos levantadas. Creo que es mejor la mano levantada que el pulgar arriba, porque el pulgar arriba luego se baja. Y la otra cosa que les quiero decir es que tenemos muchos ayudantes. En el momento en el que alguno de ustedes se quede, lo que tienen que hacer es poner la tacha roja, y de inmediato les vamos a ayudar. O sea, los podemos enviar a un breakout room si es necesario. Es importante para nosotros que ninguno se quede, pues, sin aprender, ¿no? Porque, pues, están aquí con ese objetivo. Entonces, en cuanto ustedes sientan que se quedaron, levanten, ponen su tacha, y nuestros ayudantes los van a ayudar. Les van a preguntar en qué están, y se los llevan a otro cuarto para ayudarles. Solo veo 29, 30 manos levantadas. Eso quiere decir que nos faltan como la mitad. Entonces, voy a esperar otro minuto. Mientras, ustedes pueden ir explorando la lección, porque justamente esta lección, pues, tiene de todo. Tiene para los que lo ven por primera vez. Entonces, pues, es como un tipo de vista. Pero a lo mejor, si ya saben un poco y son más intermedios, pues, también tienen unos ejercicios para que no se aburran. O sea, si sienten que voy muy rápido, pues, en la lección lo van a poder recuperar después. Y si sienten que voy muy lento, pues, no me tienen que esperar. Pueden ustedes avanzarle solitos. Pues, no sé, todavía veo varios que no levantan su mano, como César Escobedo. Yo, Dana Silva, José Medrano, Nathalie Madera. ¿Ustedes cómo van? Se está en abrir la liga. ¿Qué tienes? ¿Se está tardando? Sí. No sé si es mi computadora. Buen día. Sí, de hecho, a mí me pasa que se traba mucho. Si me salgo de la pantalla donde estaba proyectando, ya no escucho nada. Y entonces no puedo manejar dos links al mismo tiempo. No sé si es mi internet o no sé qué pasa. Pero me perdí. Sí, traté de entrar a un link, pero ya no supe qué hacer. Pues, por el momento, solamente entrar al link. Entonces, por eso los estoy esperando a todos. Ese link que dice Metagenomics Workshop. Ajá. Sí, ese es. ¿Y no hay que hacer nada? No, todavía no. Solo hay que estar ahí. Para que empecemos todos juntos. Entonces, si eso les pasa, tal vez conviene tener dos dispositivos, ¿no? Uno para estar escuchando. Sí, de hecho, acabo de conectar a mi celular para ver si puedo. Pero va a haber ruido. Sí, muy bien. Hay que ponerle mute. Bueno, ya veo la mayoría ahí. Entonces, vamos a empezar. Esta sección es más como de comprender qué es lo que tenemos que hacer antes de empezar un proyecto. Y más bien van a empezar con la parte de programación de R y BASH en la siguiente. Entonces, tenemos un poco de tiempo para familiarizarnos con los recursos con los que vamos a estar trabajando. Entonces, pues, ahora sí. Como les digo, son cuatro lecciones. Vamos a empezar por la primera, que es organización del proyecto y manejo de datos. Y, pues, en esta lección vamos a aprender un poco, pues, las buenas prácticas de colectar datos. Porque las buenas prácticas son importantes. Pueden hacer que después, pues, tú realmente le puedas sacar el máximo provecho a los datos o que se te pierda información y ya no puedas seguir trabajando. ¿Cómo puede pasar esto? Pues, es que a lo mejor uno toma la muestra, pero no manda a secuenciar de inmediato. Y si no etiquetó bien, no le puso la fecha, no sabe a qué profundidad era, si es que era de, pues, como en este caso de manglares. O si no, pues, anotó como cuidadosamente y con las mejores prácticas incorporadas, pues, ya como algo natural. Pues, luego puede ser que ya no sepa qué es lo que está trabajando y se le dificulte, pues, continuar con su estudio. Bueno, pues, entonces, aquí tienen la lección. Y vamos a empezar por estos tres episodios. El primero es qué metadatos debería yo de colectar, cuál es la estructura de los datos y de los metadatos, cómo se planea un proyecto de secuenciación y, pues, cómo los puedes examinar datos desde NSBI. Entonces, vamos a irnos por el primero, que es Data Tidings, que básicamente, pues, es como cómo organizar estos datos. Si se fijan, pues, cada episodio tiene unas preguntas y objetivos. Tenemos unos cuadritos de discusión en la cual vienen las soluciones después, discusiones y ejercicios. Y al final, pues, tiene lo que deberíamos de haber aprendido en este episodio. Entonces, esta lección es más bien un recurso para que ustedes después puedan regresar y trabajar con ella. Entonces, lo que vamos a aprender aquí es qué metadatos debería yo de colectar, cómo debo de estructurar esos datos y metadatos y qué consideraciones debo yo éticas pensar respecto a datos de microbioma y sus metadatos. Entonces, el objetivo, pues, es entender los tipos de datos, entender la importancia de los metadatos y explorar, pues, cuáles retos se te pueden presentar en las, pues, hojas de Excel. Y, bueno, pues, como pensar un poco dónde vas a almacenar y cómo vas a compartir esos metadatos. Entonces, pues, vamos a hacer la primera discusión. La vamos a hacer rápido. Vamos a hacer, pues, unos tres minutos nada más. La discusión es, pues, que ustedes le piensen un poco, pues, como es virtual, pues, no podemos hacerlo con la persona de al lado. Pero, ¿qué tipo de datos e información generan ustedes desde antes de enviar a secuenciar, ya sea DNA o RNA? Y, miren, para que sí sea un poco más interactivo, vamos a abrir la página en donde tenemos otro recurso. A ver, denme un momento. Primero, piénsenlo y les voy a poner un cuaderno interactivo en el cual ustedes lo pueden escribir. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de datos y metadatos ustedes necesitan pensar antes de enviar a secuenciar? Entonces, aquí les comparto otra página. Está en el chat. Y la página que les compartí es la página del taller, de estos dos primeros días al menos. Entonces, aquí pueden ver que además del temario, tenemos un documento colaborativo. Si ustedes le hacen clic a ese documento, les va a aparecer, bueno, ya veo que se están uniendo, un cuaderno en el cual todos podemos escribir. Y lo primero que vamos a hacer, pues, es contestar esa discusión, que es, ¿qué datos? Ustedes pueden poner aquí su nombre en la parte superior derecha. Por ejemplo, yo soy de color moradito. También pueden cambiar el color. Si quieren, me voy a poner de color verde. Y entonces, la pregunta es, ¿qué datos se deben considerar antes de enviar a secuenciar muestras? Un ejemplo, nada más, como para que todos tengamos un poco de idea de qué estamos hablando. Entonces, les pido, por favor, que colaboren poniéndole aquí. Aquí hay que escribir. Entonces, pues, veo que me están poniendo. La cantidad de muestras, claro, si necesitamos lecturas cortas o largas, la plataforma de secuenciación. La localización, puede ser que luego sea muy importante, que no se nos olvide tomarla. La calidad del ADN. A ver, me espero un poco para que escriban más. Entonces, pues, si lo ven, hay como dos tipos de datos. Unos que son inherentes al ADN o al ARN, que estamos hablando de la calidad del material genético, la cantidad de muestras a secuenciar, y otros que no. Por ejemplo, la localización, pues ahí todavía no hay ADN ni ARN, ¿no? Eso es un metadato. Un metadato es un dato sobre los datos. Y también es importante tener todos esos metadatos registrados, sobre todo los que nos importan, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a ustedes les interesa la temperatura o la humedad. Entonces, si eso va a ser importante dentro de su experimento, pues es algo que se tiene que registrar, pues, preferentemente de forma ordenada, pues, en una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, bueno, todavía veo aquí muy poquitas respuestas, pero, pues, yo espero que esto sirva como para conocer este cuaderno, porque vamos a volver y a seguir trabajando con él. Entonces, me regreso yo aquí a la lección. Y, bueno, pues, lo que aquí nos dice como ejemplo, porque no es una solución única, dice, pues, bueno, es importante tener una hoja de cálculo tabular, o sea, realmente una tabla, con los datos de tu experimento que te importa medir, como decíamos, la localización, la temperatura, la humedad, etc. Pues, tener las notas del laboratorio, la bitácora acerca de esos experimentos. Y, pues, bueno, como también decíamos, ¿no? O sea, el tipo de librería, si lo queremos largo, corto, pues, pay rent o single rent, o sea, qué tipo de secuenciación vamos a hacer. Entonces, puede haber más ideas, pero todo esto lo tenemos que pensar antes de enviar a secuenciar. Y luego, ahora sí, notas acerca del experimento. Pues, no me voy a detener mucho en esto, pero, pues, aquí tenemos, pues, ejemplos de cómo hacer una buena, como guía del laboratorio, ¿no? Y dentro de esas notas, pues, por ejemplo, está que tengamos identificadores únicos. A veces no pensamos en eso, pero luego nos puede pasar que le pongamos la misma, el mismo nombre a dos muestras. Y, bueno, a lo mejor ustedes pensan, pues, es que eso no pasa muy seguido. Pero luego, cuando manejas muchas muestras, sí que te puede pasar. Y, entonces, es bueno tener un sistema en el cual tengas identificadores únicos. Por ejemplo, una forma de tener identificadores únicos es empezar con la fecha. Y una forma de que la fecha siempre te salga bien es, primero, poner el año, luego el mes y luego el día. Porque si ustedes empiezan con el día, pues, a lo mejor, pues, les va a salir primero, pues, una que tomaron el 01 de 2022, en lugar de que les salga primero, pues, la que tomaron el 31, pero de 2024. Entonces, si ustedes quieren que sea más ordenado, pues, es importante empezar año, mes, día. Y, aparte, eso les ayuda a tener identificadores únicos que luego no tienen que cambiar. Porque yo no sé si les ha pasado, pero, pues, luego, cuando el que va a tomar la muestra le pone un nombre, pero lo mandan a secuenciar y tiene otro nombre. Y luego el que, pues, no sé, los ordena filogenéticamente le pone otro nombre. Ya es muy difícil reconocer cuál es cuál. Entonces, si desde el principio se establece un identificador único trazable, pues, eso es mejor para los análisis que vienen después. Y, bueno, aquí dicen, o sea, incluso puedes procesar la misma muestra dos veces, pero, pues, no es lo mismo. Es mejor ponerle nombres, pensar desde el principio en un sistema de identificadores únicos. Bueno, y luego dice, eso es acerca de los datos, pero también tenemos que hablar sobre los metadatos. Y los metadatos, como ya dijimos, son los datos acerca del experimento. Pues, como ya sabemos, usualmente se suelen guardar en unas tablas, por ejemplo, en Excel o en Google Docs, que también tiene su propio sistema de tablas. Y es conveniente crear un archivo readme. En el readme, ustedes van a explicar, pues, qué es cada cosa, ¿no? Porque a lo mejor, pues, bueno, o sea, no queda como muy claro cuál es la información que ustedes están colectando. Y si en el readme la describen, pues, les va a servir a ustedes mismos, que son su mejor colaborador con su yo del futuro, pues, que tengan ahí todo anotado. Y puedan entender, incluso cuando pase tiempo, qué es lo que hicieron con esos archivos. Sobre todo, pues, cuando trabajan en un equipo, pues, es importante que tengan estos readme y las hojas organizadas para que, pues, puedan utilizarlas de la mejor manera. Y luego, pues, hay gente que se dedica de verdad a hacer eso. Por ejemplo, cada consorcio o, bueno, cada tipo de dato, pues, tiene sus propios estándares. Por ejemplo, acá hay una lista de estándares de metadatos. Nada más les voy a enseñar que la lista existe y es de todo tipo de datos, incluyendo datos genómicos. Miren. Hay como qué tipo de metadatos se deben de colectar para agricultura, para astronomía, para cosas del clima. Entonces, si le buscan... Supongo que tenemos que buscar detalladamente en toda esa lista, pero ya habíamos escogido... Bueno, también hay un... Aquí está, ¿no? El consorcio de estándares genómicos. Y, bueno, pues, en particular, para estimar la completitud y el ensamblado de genomas reconstruidos a partir de metagenomas, pues, también hay un estándar para eso. Aquí pusimos este artículo. Pero, bueno, y lo que dice es que debe de tener un mínimo de información, ¿no? Por ejemplo, para metadatos de metagenomas, pues, sí te piden como... Hay un formato que se llama Bion, que es, pues, de qué tipo de metagenoma estás colectando. Si es de un... Asociado a un huésped, como una planta, un humano. Si es un metagenoma asociado al agua, pero si es marino, si es salado o es dulce. Entonces, hay un estándar de toda esa información que tienen que colectar antes de que se lo puedan compartir, pues, a algún programa, por ejemplo, en G-RAS, para subir toda esa información, ¿no? Y, bueno, en general es lo que se recomienda. Este que les estoy enseñando aquí, que es para metagenomas ensamblados, pues, básicamente te dice que lo que tienes que saber, pues, es la completitud, qué tan completo está tu genoma y qué tan contaminado está. Si, pues, tiene lecturas de otros genomas a la hora que tú lo ensamblaste a partir de un metagenoma. Pero, bueno, o sea, en general son metadatos, son datos sobre tus datos y hay un estándar para cada una de las cosas que ustedes quieran hacer y, pues, es importante como irte fijando en cuál es el estándar, qué es lo importante para otros investigadores que trabajan como en esta misma área. Bueno, aquí hay una guía y un archivo de cómo escribir un README, por ejemplo, y, básicamente, yo pienso que lo importante de la guía, pues, es que te da algunas recomendaciones sobre cómo poner identificadores únicos. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que se llama? Miren, por ejemplo, esto que les platicaba ahorita. Creo que no están viendo, déjenme les comparto toda la pantalla. Acabo de descargar el archivo bio que te pide MGRAS, que MGRAS, pues, es un pipeline, bueno, una página web, digamos, en la cual tú puedes subir tu metagenoma y te lo analiza automáticamente. Claro que le puedes cambiar muy pocas cosas, pero, digamos, es una buena manera de previsualizar tu metagenoma. Entonces, algo que te piden es tu contacto, quién subió esa página, de dónde son esos datos, dónde pueden contactarte si necesitan algo. Eso es como sobre el laboratorio que lo suben. Tienen su readme en donde te están explicando qué es lo que van a hacer. Te dicen, no, pues, por favor, no cambies los nombres de las columnas. Cada muestra debe tener, pues, solamente un paquete ambiental. O sea, lo que importa es que te están describiendo qué son los datos que tú vas a estar llenando. Y miren, por ejemplo, aquí te dice, ponle un identificador único a la muestra. Tiene que ser único y siempre tienes que poder volver a él. Lo que está en rojo es lo obligatorio, la latitud, la longitud, el país, la locación, que en este caso es cuatro ciénegas, la fecha de colección, la fecha de análisis. Y luego tiene otras cosas, como, por ejemplo, lo que les platicaba, el bioma. Y aquí te explica un poco, dice, pues, es de plantas, de animales o de qué, ¿no? Y entonces hay una lista fija en la cual tú tienes que escoger. O sea, no le puedes poner como ambiente de, pues, no sé, agua no salada. Pues, no, porque ya está reservado la palabra para poder describir que los ambientes de agua dulce se escriben freshwater environment, ¿no? Y oligotrófic water, y, bueno, pues, aquí hay como más preguntas que puedes ir llenando, ¿no? Igual cada programa tiene su estándar de metadatos que hay que llenar. A mí me parece que este de Biom, de MGRast, está bien porque te hace pensar en cosas que a lo mejor tú no habías pensado antes y si es que luego las vas a ocupar, pues, ya las tienes. Porque a lo mejor tú tomas varias muestras de un lugar pensando que lo que importa, pues, es la época del año, que es lo que va a ser la diferencia entre dos muestras. Pero resulta que no, que lo que hace la diferencia, pues, es realmente la localización, la latitud, o bien que lo que hace la diferencia es la profundidad. Y si tú no tomaste esas variables en cuenta, pues, no vas a poder diferenciar entre qué era lo importante realmente entre tus muestras. Entonces, yo creo que entre más metadatos tengan y mejor colectados, pues, es mejor para tu estudio posterior. A ver, déjenme regresar a compartir solo la lección. Y bueno, respecto a las consideraciones éticas que hay que pensar, pues, híjole, sí, los datos genómicos, pues, en general, pues, es parte del conocimiento humano. Y sobre todo cuando ustedes estudian microbioma humano, pues, sí hay cosas que tienen que considerar y que tal vez tengan que pasar por el comité de ética. Y, por ejemplo, si ustedes descubren que alguien tiene sida en el microbioma de la sangre, ¿qué harían ustedes? ¿Le informarían a los participantes o no le informarían? O sea, ¿qué tal que ellos no querían saber cuando les dieron la muestra? Vivían despreocupados y nada más colaboraron con ustedes y ahora ya saben que están muy enfermos de alguna cosa. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿qué harían? ¿Les dirían o no les dirían? Pues, para no detenernos mucho en eso, ¿qué les parece que nos ponen una palomita verde los que le dirían y una palomita roja los que no le dirían nada más? Pues, como para ver qué piensa el grupo en general. Veo unas verdes, una roja, un par de rojas y mayoría de verdes. Ya, muy bien. Pues, lo que pasa es que es que esto no les debe de pasar ya que tomaron la muestra, ¿no? Justamente por eso tiene que haber un comité de ética para que revise el proyecto, sobre todo cuando se trabaja con microbioma humano. Tienen que informarle a sus participantes del estudio. Ajá, bueno, pero sí, 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 no. Pero habría que informarles desde antes en qué estudio van a participar, para qué se pueden hacer, usar las muestras y usarlas solo para eso, para ninguna otra cosa. Y hay que preguntar si, dado que ustedes se llegaran a enterar de algo que fuera, pues, como esto, ¿no? Como una enfermedad o dañino para la persona, si quiere saber o no quiere saber. Entonces, eso se tiene que, si van a hacer microbioma humano, pues, tienen que hacer esta pregunta, ajá, como consentimiento informado, desde el principio, pasarla por un comité de ética que les diga, ah, bueno, sí, ya está bien. Y entonces, pues, ahora sí, ya pueden continuar con su trabajo. Pero entonces, pues, sí, como es algo, pues, genómico y, pues, en cierto sentido médico, pues, hay que considerar eso desde antes de que vayan a hacer su estudio. O sea, todo esto es lo que hay que pensar antes del estudio. La siguiente cosa de la que vamos a hablar es sobre la estructura de los datos. Voy a volverles a compartir, si ya está compartiendo. Los datos en la tabla. Ok. Yo cuando veo esta tabla, lo que pasa es que me duelen los ojos, porque están tres tablas dentro de la misma hoja de cálculo. Y entonces, aunque se ve bonita, y a lo mejor para ponerlo dentro de la tesis, pues, está bien, porque está, pues, en tres colores y uno dice, ah, pues, sí, está muy bien. Pero a la hora de procesarla, ya como un análisis de datos, pues, no, no está muy bien, porque, miren, por ejemplo, en la columna I, no es que siempre vayamos a tener la cepa, sino, pues, sí, tenemos la cepa amarilla, pero luego aquí tenemos una referencia, y luego tenemos la cepa de otra cosa. Y, pues, no sé, aquí en la K, una es el clado y en cambio este otro es la corrida. Entonces, a la hora de que tú pasas esto por un programa de análisis de texto, pues, tú le estás pidiendo la columna K, pero realmente no sabes qué es la columna K, porque está ahí todo revuelto, distintos tipos de datos. Entonces, cada columna debe de ser una sola cosa. Mejor habría sido tener tres hojas de cálculo. En una hoja ponen la tabla naranja, en otra hoja la tabla amarilla, y en otra hoja la tabla azul. Y luego, pues, cada renglón debe de ser una sola muestra. Aquí, por ejemplo, tengo datos de la muestra 464, pero en el mismo renglón tengo datos de la muestra 2181. O sea, a lo mejor yo me podría confundir y a la hora de tomar la generación, pues, tomar esta para esta muestra o esta para esta otra muestra. O sea, a la hora que lo van a leer, es importante que sus datos estén bien estructurados. O sea, que sea cada columna una variable, cada renglón una muestra. Y la otra cosa es que no le pongan colores. O sea, cuando se lo vayan a pasar, todo esto es una cadena, decimos nosotros. Es la cadena de la bioinformática. Y en la cadena están todos. Están desde el que va a tomar la muestra, aunque ni vaya a utilizar la computadora. Pero lo que sí va a hacer es va a hacer estas anotaciones de metadatos. Y estos metadatos son el primer paso de la cadena de la bioinformática. Tienen que anotar bien lo que están haciendo para que luego el otro compañero de laboratorio que va a hacer el análisis de los datos lo pueda hacer de manera más fácil. Si ustedes le dicen, pues los enfermos son los rojos y los sanos son los verdes, es mucho más difícil para él. Es mucho mejor que agreguen una columna que se llame Estado de Salud y pongan sano, enfermo, a que digan, pues es que con este color, porque el color no es algo que se pueda procesar. Tienen que pensar que todo tiene que estar en un texto para que se pueda diferenciar entre ellos. Y bueno, las recomendaciones generales. Cuando ustedes tengan datos crudos, es decir, los que salen directo del secuenciador, pues no los cambien. Los tienen que poner en un lugar donde no se vayan a perder, los protejan contra escritura y compartan más bien una copia de ellos para el procesamiento. O los procesen y guarden, o sea, lo que comparten son ya los datos procesados. Porque si ustedes cambian un dato crudo, un raw data, ese es irrecuperable. Nunca lo pueden recuperar, ya perdieron su dato original. Entonces, no. Los datos crudos no se cambian nunca y se protegen de escritura. Cada muestra tiene que tener su propio renglón. Cada variable tiene que tener su propia columna. Las columnas tienen que tener nombres que se autoexpliquen, o sea, que tú sepas qué estás diciendo. Por ejemplo, aquí dice profundidad de secuenciación, ¿no? Que sí de veras sepas pues de qué se trata esa columna. Algunos programas no aceptan espacios a la hora de procesar las columnas. Entonces, algo que pueden hacer es poner la letra el guión bajo como sequencing guión bajo depth o camel case. Camel case significa ir separando las palabras solamente poniendo mayúscula la primera. Por ejemplo, aquí sería sequencing con S mayúscula y depth con D mayúscula sin espacio. O sea, en general si van a utilizar varias palabras para describir una columna es mejor no ponerles espacio y utilizar guiones bajos. Otra cosa que no deben de olvidar es evitar caracteres extraños como la ñ la virulilla los acentos esos es mejor no ponerlos porque luego los programas se confunden. No combinar múltiples piezas de información en una sola celda. Por ejemplo, si ustedes tienen una cepa que es la cepa de E.coli K12 pues es mejor que tengan una columna para el nombre de la especie que es E.coli porque seguramente van a tener muchas E.colis y otra columna para el nombre de la cepa que es K12 porque ahí tal vez no tengan muchas K12. O sea, que no se combinen de a varios dentro de la misma celda. Y finalmente, pues que cuando vayan a guardar estos datos pues lo hagan preferentemente en valores separados por comas es de las formas más limpias en lugar de que guarden pues el formato de Excel de los colores. Es que luego esas cosas cambian de versión y se hacen incompatibles. Por ejemplo, había un error muy famoso. Bueno, ya ni me acuerdo cómo era pero tú le ponías un nombre de gen y te lo cambiaba porque pensaba que eso era un lugar. O sea, ya tiene cosas precargadas y pues, o sea, es más difícil luchar con las cosas precargadas que tener únicamente un archivo de texto plano separado por comas. Entonces, aunque ustedes sean la parte de la cadena de la bioinformática que sean, si son el analista pues hay que pedir los datos de la mejor manera posible, es una buena práctica. Si son el que colecta datos, su forma de colectar los datos y anotarlos es importante y le puede ahorrar tiempo después a los que los van a analizar. Y bueno, entonces tenemos un pequeño ejercicio. Aquí tenemos una hoja de cálculo de las que les digo que duelen los ojos. Entonces, lo que tenemos que hacer es examinarla y, bueno, pues, decir qué cambiarían o si está bien o no está bien, etcétera. Entonces, les pido, por favor, que abran el link de la discusión 4 y anoten lo que ustedes ven, pues, qué problemas tiene esa hoja dentro del documento colaborativo. Entonces, lo pongo aquí. y, les pido por favor que aquí vayan anotando sus observaciones. ya están viendo la hoja de cálculo. Sí, ¿verdad? ¿Sí la ven conmigo? Sí, se ve. Gracias. Bueno, entonces, ¿alguno que quiera compartir qué cosas le cambiarían o como que qué no se ve bien de esta hoja de cálculo? A ver, voy a ver si puedo poner el chat para que ahí en el chat me vayan diciendo. Sí, aquí lo tengo. Entonces, ¿qué le cambiaría? Nelly, en el pad están poniendo sus respuestas. Sí, la idea sería en el pad. A ver. Vamos a ver. varios nombres de columnas con letra en negrita. Pues sí, o sea, se la pueden poner, pero tienen que pensar que no le va a servir de nada, ¿no? al que lo va a analizar. Luego, hay espacios. Sí, sería mejor sin espacios. Tablas desfasadas entre otras tablas. Pues sí, ¿verdad? Aquí hay una tabla y están dos tablas dentro de la misma hoja. Símbolos y palabras. Sí, por ejemplo, en la columna H, que aparte se llama Seed, que quién sabe que sea eso. Ojalá lo hubieran puesto en un readme. Aquí tienen un más y un plus al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que no está para nada estandarizado eso. Acá hay Ara 3, pero con distintos, o sea, quieren decir lo mismo, pero están utilizando distintas cosas. En una misma línea hay diferentes muestras. Sí. Bueno. Colocar las tablas en otras hojas. celda H18, el más debería ser plus. Sí, sería mejor dejar el campo vacío, tener tres tablas o tener una tabla, pero pues bien utilizado. Entonces, bueno, pues ya la voy a cerrar y nada, pues eso es importante. Aquí sigo. Muy bien. bueno, digamos que estuvimos hablando un poco como en general de cómo tratar a los datos, pero pues hay una lección completa de los Carpentries que se llama pues la lección de las hojas de cálculo. entre otras cosas, esta lección habla sobre pues qué tienes que escoger. Creo que tengo que actualizar el link, pero algo de los problemas que pasa es que a veces uno no sabe si ponerle cero o NA o ponerle un valor negativo porque no sabes lo que observaste y todo lo demás era positivo. Entonces, pues si no tienes el valor, mejor ponle NA y NA es distinto del cero porque cero significa cero. Entonces, todas esas consideraciones, esta lección que habla sobre organización de datos en hojas de cálculo para ecólogos, pues se me hace que tiene más información. Y hay otro, una herramienta que se llama Open Refine que también te puede ayudar a limpiar tus datos, a localizar estas cosas pues como cuando tienes el mismo nombre pero uno con mayúscula pero con minúscula, no sé. O sea, esta herramienta puede ayudar. Entonces, en resumen, lo que tendríamos que haber aprendido de este episodio es pues como aprender a asignar identificadores únicos a las muestras que lo tienes que pensar bien, que los metadatos son importantes para que luego otros puedan trabajar con tus datos, que la estructura de tablas pues es la estructura típica para guardar metadatos pero pues que necesitas pues limpiarla o sea, sí hacer un proceso en ello y pues que el microbioma humano requiere de consentimiento informado y de confidencialidad. Entonces, pues si vamos bien nos vamos a ir al siguiente episodio. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Vamos bien? Bueno, pues entonces, ¿sí? Perdón, antes de, no sé si ya sigue ahorita esta ID con la parte de R. Creo que sí le falta todavía una lección. Ah, ok, es que no estábamos seguras. Sí. Para dar unas, una pequeña introducción era eso. Sí. Ah, Mirna, perdón, no entendí. ¿Tú quieres dar una pequeña introducción? Ajá, pero este, no sé si ya acabaste y ya seguí a ID. Es que queríamos hacerlo antes de que entrara ID, pero no sabía si ya habías terminado. Eh, no, nos falta otra, pero si quieres hacerla, pues también la puedes hacer. Bueno, entonces, ¿qué les parece que nos tomamos cinco minutos para ir al baño y regresamos? Ajá, muy bien. Gracias. 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 Metagenómica. Gracias. 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 Levanto su mano. Suponemos que quiere decir que sí. Si es eso o tienes una pregunta puedes abrir tu micrófono o ponerlo en el chat. Este, todos los demás parece que sí. Entonces yo quisiera que rápidamente en el chat pusieran cuál es la diferencia entre metagenómica y secuenciación de amplicones. Bueno, sí saben que son dos cosas distintas, ¿no? Si sí lo saben pongan una palomita y alguien por favor vaya escribiendo en el chat la diferencia entre una y otra. Natalia puso un tachecito, entonces quiere decir que no está muy segura de la diferencia. Luego por ahí hay unas palomitas. Ajá. Entonces por ahí Fred puso una cosa que es importante, la técnica de amplicones es el uso del 16S y la metagenómica es la secuenciación de todo el DNA ambiental. Entonces creo que eso es importante, ajá, que tengamos claro porque hay muchas veces que la literatura puede ser engañosa. Les pueden decir metagenómica y en realidad se refieren a secuenciación de amplicones. Un amplicón es la secuenciación de un gen que no tiene nada de malo y es una técnica que se utiliza para hacer análisis de diversidad microbiana. Pero la metagenómica es otra cosa, que es la secuenciación de todo el DNA ambiental. Entonces yo quería que tuviéramos como estas ondas claras. Sí, por ejemplo, Sonia puse ahí otra palabra que dice metabarcoding. Metabarcoding también es una forma de referirnos a la secuenciación de amplicones, ¿no? Que es solamente de un gen. Entonces, amplicón pues puede ser un gen del 16S, que es lo que usamos. En ecología microbiana para ver a las bacterias, pero también puede ser otros genes, ¿no? Como por ejemplo, algunos genes marcadores para eucariontes. Como por ejemplo, ¿cuál podría ser un gen marcador para eucariontes? No sé, algún gen mitocondrial o cositas así, ¿no? Que son marcadores para eucariontes, ¿no? Entonces eso sería metabarcoding o secuenciación de amplicones. Y metagenómica es otra cosa. Entonces, es la secuenciación de todo el DNA ambiental, ¿no? Entonces, ambas cosas solo no son microbiomas. O son estudios del microbioma. ¿Ustedes qué creen? Los que crean que ambas cosas son estudios del microbioma pongan palomita y los que no lo crean pongan tacho. Ajá, hay tres personas, cuatro, que creen que no es el estudio del microbioma y que son dos cosas distintas. Cinco personas que creen que son cosas diferentes y trece que sí son lo mismo. Pues, yo creo que sí son lo mismo. Nada más que estamos viendo un nivel de información distinta. Cuando hacemos metabarcoding, ¿qué es lo que estamos viendo? Solamente la diversidad microbiana. ¿Qué quiere decir? ¿Qué especies hay y qué tan abundantes son? Cuando hacemos el metagenoma, tenemos acceso a otro nivel de información, que es la parte funcional, ¿no? Que eso es lo que lo diferencia. Pero, en realidad, en ambos casos estamos haciendo estudios del microbioma. Entonces, como que creía que era interesante o bueno, buena idea ver esas cosas rápido. Este, antes de que nos adentremos o sigamos con la parte del análisis de datos, ¿no? Que, obviamente, es muy importante porque es todo lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Este, pero rápidamente, entonces, les quería mostrar esto muy rápido. Antes de que Nelly siga con la lección. Entonces, este, si todo sale bien, están viendo mi pantalla, ¿no? Supongo que sí. Otra vez, palomitas verdes, si sí están viendo mi pantalla. Tachecitos y no. Ok. Entonces, yo les puse aquí, ¿qué es la metagenómica? Entonces, rápidamente, la metagenómica es una cosa muy importante porque es el estudio de todo el DNA ambiental de una muestra. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir a cualquier ambiente y extraemos el DNA de todo esto y secuenciamos todo. Eso es metagenómica. Eso es metagenómica. Y entonces, este, algunas personas lo diferencian agregándole esta parte que dice shotgun. Y así es como lo diferencian para referirse directamente a esto porque existe esa ambigüedad con el término. Entonces, la otra cosa es la aplicación. Esos son los amplicones, que es cuando se secuencia un gen, ¿no? Que es el gen 16S. Y ambas cosas son estudios del microbioma. No solamente que una cosa te da un nivel de información extra, que es la parte funcional, ¿no? Entonces, ¿de qué se va a tratar este taller? En estos días, lo que vamos a ver ahorita al principio, como se dieron cuenta, es el manejo de datos. ¿Cómo vamos a hacer el análisis de los datos? Después nos vamos a ir un poquito a tratar de ver cómo es el análisis metagenómico. Y nos referimos a esta parte, ¿no? Al shotgun, a la secuenciación de todo. Y después nos vamos a esta parte, que es la parte de los amplicones. Entonces, vamos a tratar de cubrir todo, pero sí que se vea que son cosas distintas, ¿no? ¿Por qué la metagenómica es importante? Esto lo vamos a platicar más adelante con más detalle. Pero una de las razones es por esto, ¿no? Porque nos permite ver toda la diversidad. No solamente como decir quién es. Porque a veces los amplicones no nos van a decir quién es porque esto está sesgado a las bases de datos, como ya lo veremos después. Pero sí nos pueden decir quiénes son si los ponemos en un árbol filogenético. Y eso lo hacemos con genes marcadores que podemos extraer de los metagenomas, ¿no? Entonces, eso. Entonces, yo creo que es interesante si ustedes en la hojita, ya sea en el Google Drive o tal vez en el Discord, nos comparten qué tipo de datos tienen. Tienen a lo mejor datos metagenómicos, tienen amplicones, y todas esas cosas para que sepamos más o menos qué es lo que se espera o qué es lo que esperan del taller y pues todo, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a intentar ver. Tratar de ver estos análisis, etcétera. Entonces, ¿tienen alguna duda o pregunta? Este momento lo pueden escribir en el chat si les da pena o pueden abrir el micrófono y contestamos la pregunta. ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, pues entonces, ¿cómo se procesan los genes marcadores? Esmeranda, la parte de los amplicones lo vamos a ver el día viernes. Y ahí vamos a ver cómo procesar los amplicones. Entonces, eso no te preocupes y lo vamos a ver, pero hasta el viernes. Ajá, Grecia también tiene datos de amplicones. Entonces, es bueno que lo sepamos para que veamos que existen estos dos tipos de datos, ¿no? Fred dice que él tiene shotgun, ok, muy bien, etcétera, ¿no? Y para que planeen su experimento, porque no tiene nada de malo. Finalmente, depende de la pregunta que ustedes quieran contestar. Hay preguntas de ecología microbiana que se contestan perfectamente bien con los amplicones 16S, que son además más baratos que una metagenómica shotgun. Entonces, para que lo piensen y lo tengan ahí en su lista de ideas. Gracias. Y es todo, Nelly. Si quieres continuar, continúa. Muy bien, Mirna. Muchas gracias. Ay, espere. Bueno, tengo una pregunta. A ver, dale, Brenda. Este, por ejemplo, ¿puedo ocupar lo mismo en metagenómica y luego ocuparlo para barcading? Sí. O sea, puedes hacer muchas estrategias. O sea, puedes, por ejemplo, si ya tienes tus metagenomas, o sea, metagenómica shotgun, o sea, de todo. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Como tienes todos los genes, puedes extraer genes marcadores como el 16S y hacer análisis de diversidad con tu 16S que puedes sacar directamente los metagenomas. Y todo eso puede funcionar. O puedes ver tu diversidad y a lo mejor si te interesa después hacer otro análisis tipo amplicones, lo puedes hacer. O sea, ahí tú vas a tener que planear. Justamente es importante saber qué es lo que quieres contestar para saber qué es lo que vas a hacer. Porque hay una cosa, siempre se dice que la secuenciación cada vez es más barata y accesible para las personas, pero sigue siendo cara. Entonces, tienes que pensarlo bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu pregunta es de ecología y puedes contestar tu pregunta desde los amplicones, entonces eso te va a dar profundidad de secuenciación. Son cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ahorita lo vamos a decir así al aire. Te puede dar profundidad de secuenciación. Es decir, si tienes una comunidad muy diversa y tienes poquito dinero, tus mejoras son amplicones para que puedas tener toda la diversidad. Y si tienes como mucho dinero, pues ya no importarás metagenómica. Pero si no tienes dinero, pues entonces hay que planear los experimentos. Ok. Vale. Dale, Brenda. Gracias, Doc. Listo, Mary. Muy bien. A ver, entonces continuamos. Entonces, nos quedan dos episodios de esta lección y solo nos quedan 15 minutos. Entonces, más bien les voy a decir como pues rápido lo que hay que aprender, lo esencial de ellos. Pero pues siempre pueden ustedes regresar y verlos con más detalle. Entonces, el que sigue es planear para los proyectos de secuenciación masiva. Y pues como qué es lo que tengo que planear y organizar antes de pensar en un proyecto. Qué información le tengo que enviar yo al centro de secuenciación. Qué es lo que me van a regresar y qué tengo que pensar para guardar los datos. Entonces, lo primero que tienen que pensar es que pues estos datos van a ser pesados. Entonces, pues si nada más tienen una laptop, pues no. O sea, sí hay que pensar como en dónde los van a guardar y cómo los van a poder utilizar después. Entonces, tienes que planear, documentar y organizar para que luego lo puedas reproducir. Porque muchas veces pues te piden los datos y ya no los tienes, ¿no? Entonces, pues qué es lo que hay que hacer. Pues primero como preocuparte por dónde los vas a guardar. Y bueno, quiero mostrarles como un ejemplo de qué es lo que te llega cuando ya te regresan los resultados de secuenciación. Entonces, pues aquí hay un ejemplo. Lo voy a abrir y comparto mi pantalla para que se vea. Te llega una hoja como estas en la cual pues tienes tu identificador aquí de la muestra. Y si se fijan, hay dos con el mismo identificador. Entonces, pues eso como porque si dijimos que identificadores únicos. Pero luego te das cuenta que este es el identificador de la muestra. Que en realidad tienes dos archivos. Uno es R1 y otro es R2. Y estas son las lecturas en el sentido forward. Estas son las lecturas en el sentido reverse. Y pues más o menos esto es lo que pesan. Bueno, ejemplo, ¿no? Cinco, casi seis gigabytes. Y lo que tienen pues en este caso es cinco millones de reads, ¿no? O sea, tienes cinco millones, cuatrocientos sesenta y nueve, ochocientos ochenta y dos. Y más o menos pues andas por los millones, las decenas de millones, pues cuando te llegan tus lecturas de regreso. O sea, esto es lo que tú obtienes. Obtienes unos archivos comprimidos en FastQ. Que vamos a llegar a ver cuál es el formato FastQ el día de mañana. Pero pues tienes para cada muestra un par de archivos con unos ciertos millones de lecturas. Aquí lo que te estoy diciendo es que son pareadas. O sea, hay forward y reverse. Y pues te dicen más o menos cuánto pesa y de qué muestras son. Entonces, eso te va a llegar. Y pues van a ser un montón. Miren aquí, pues en este caso, pues son todas estas muestras. Y pues tienes que considerar tener un servidor donde guardarlos. Tener un colaborador que tenga un servidor donde guardarlos. O bien, pues pagar espacio, por ejemplo. Ahora pueden rentar en la nube como Amazon Web Services u otros servidores. Pues incluso en Google Drive, ¿no? Ahí lo podrían guardar. Pero pues tienen que considerar que necesitan espacio para guardar estos archivos en lo que los procesan. Y suben sus datos a NCBI o algún repositorio público. Pues en donde ya los estén compartiendo, digamos, de forma más organizada. Entonces, no solo es el dinero de enviar a secuenciar. También es y dónde los vamos a guardar. Otra cosa importante, pues es en lo que los están procesando. Sería bueno no guardarlo en un solo lugar. Porque pues muchas veces si se te daña ese lugar, pues ya los perdiste todos, ¿no? Entonces, lo mejor, yo pienso, pues es tener un respaldo en alguna nube. Como les digo, como estas, Azure, Google Cloud o Amazon S3. Pues en la cual no se te van a perder tus datos. Entonces, o bueno, como sea, pero respaldadas. Los respaldos son importantes. Y entonces, pues en resumen, cuando envíen sus datos, pues tienen que estructurarlos. Así que ustedes sí los puedan utilizar cuando regresen. Y las secuencias crudas, como ya les decía, se deben de mantener crudas en algún lugar sin ninguna modificación. Pero hay que pensar en dónde va a ser ese lugar y tenerlo preparado desde antes de que te lleguen esas secuencias. Y lo siguiente que les voy a contar, el último episodio, es bueno, pero y pues, por ejemplo, los datos que vamos a utilizar. ¿En dónde están? O ya que los termino de procesar, pues en dónde terminan estos datos y estos metadatos. Bueno, pues un lugar puede ser NCBI, el Sequence Reading Archive, el SRA, la base de datos de las secuencias de lecturas de NCBI. No es la única, pues está también el europeo. Como les digo, lo podrían subir a MGRAS, que ahí también pueden ustedes subir secuencias. Hay una europea nueva también que están abriendo, pero digamos que NCBI SRA, pues es estándar. Y cuando ustedes publiquen un artículo o un estudio sobre los datos que utilizaron, pues así pueden simplemente decir cuál es el identificador de esos datos para que estén descargables y disponibles y puedan reproducir su ciencia, su estudio que están ustedes haciendo. Entonces, una cosa es dónde los van a poner y pues que también ahí ustedes pueden accesar a datos públicos. Hay más repositorios, pero bueno, pues vamos a ver este rápidamente. Y pues como les digo, es NCBI, que es el de aquí de Estados Unidos, y pues también está el EMBOL, que es el de Europa, de ABI. Y la base de datos es el SRA, que es el Sequence Reading Archive. Y nosotros estamos trabajando, o toda la lección es sobre un set de datos reales, porque eso es importante para los carpenters, que ustedes puedan hacer un análisis completo de principio a fin con un conjunto de datos que sí sea de verdad y pues que sea pues relevante para la comunidad. Entonces, los datos con los que estamos trabajando, pues es este, es Genomic Adaptations in Information Processing Underpin Trophic Strategy in a Whole Ecosystem Nutrient Enrichment Experiment. O sea, era un experimento de enriquecimiento, pues en Cuatro Ciénagas, en el cual pues participaba también Valeria Sousa. Y pues este artículo que fue publicado por Oki en 2020, nosotros pues no tomamos todas porque estaban muy pesadas. Pues es 2.20, alrededor de 27 peta base pairs. O sea, era mucho. Entonces, lo que hicimos pues fue tomar un subset, ¿no? Pero pues, ¿dónde está ese subset público? Entonces, pues para empezar a preparar esta lección, nos dimos cuenta pues que era parte de este bioproject. O sea, de hecho, dentro del artículo, pues aquí hay una sección que te dice, pues, ah, mira, pues aquí está el material suplementario y también están los datos disponibles. Los datos disponibles están en el SRA de NCBI bajo el bioproject este, ¿no? Y te dice, bueno, y pues aparte, pues generamos este dataset y así es como tú lo puedes identificar. Entonces, pues para llegar a él, voy a abrir en otra ventana el sitio web de NCBI. Y voy a buscar este identificador único. Voy a seguir todos los pasos que dicen aquí, que es buscar el bioproyecto. Me va a salir una tabla con 40 links de ese experimento en el SRA. Voy a entrar al SRA y voy a poder ver, pues, cuántas bases tiene esa corrida, cuántos bytes y algunos metadatos. Entonces, voy a terminar en una página como estas. Ustedes pueden seguir, pues, como el tutorial de la lección. Y pues yo lo voy haciendo para que lo vean conmigo. Entonces, aquí voy a pegar el identificador. Si se fijan, en NCBI, pues, hay varios como campos de información. Están la literatura, los genomas, las proteínas. Pero bueno, aquí está el SRA dentro de genomas. Entonces, yo le voy a hacer clic aquí. Y como podemos ver, pues, hay 40 distintas corridas. Entonces, voy a agarrar alguna de ellas, la primera. Y me lleva a esta página, que ya es de la base de datos del SRA. Y, pues, aquí tiene alguna información, pues, como que es metagenómica, que es whole genome sequencing. Pues, el nombre de la corrida. Lagunita. La muestra se llama Lagunita Unentich Pond Bloque 5. Y, bueno, ¿quién la sometió? Y que es un estudio de fertilización en Lagunita de Cuatro Ciénegas. Pero, bueno, el punto es que la corrida está aquí. Ya es otro identificador. Es el identificador de la corrida, ya no del experimento. Está la fecha en la cual fue publicado. Y, si le hacen clic a ese identificador, pues, llegan a esta página del SRA. Aquí te dice qué experimento fue, cuál es el biosample, el proyecto. El proyecto es con el que empezamos, es el número de proyecto. Pero, en particular, de esta corrida, pues, te dice cuántas bases tiene la corrida. Qué es público, cuál es el contenido de GC. O sea, datos acerca de ellos, ¿no? Y, pues, aquí tienes los reads directamente. O sea, aquí pueden ver, pues, esas pequeñas lecturas, ¿no? Porque, al final, eso es la metagenómica. Tienes aquí tu identificador y tienes tu lectura. Así lo mismo, identificador y lectura. Y, pues, un poco sobre cómo los puedes descargar. Y aquí está para descargarlos directamente, ¿no? Y, pues, los pueden descargar a mano, digamos, entrando 40 veces aquí. O, también, pues, tienen su propia herramienta que vamos a aprender a usar. Y vamos a aprender a interactuar con la terminal, pues, para poder, pues, que no lo tengan que hacer a mano, ¿no? Sino que puedan utilizar las herramientas para automatizar estos procesos y no tengan que hacerlo 40 veces lo mismo. Porque cuando uno hace 40 veces lo mismo, pues, en alguna vez se equivoca. Entonces, pues, nada, aquí hay, por ejemplo, lo que les decía, esta herramienta, que es el SRA Toolkit, que también te puede ayudar a descargar, pues, todo de una vez. Pero, pues, creo que lo vamos a seguir usando más adelante. Entonces, en principio, pues, habríamos terminado como la sección de pensar en el proyecto metagenómico. O sea, de organizar el proyecto y, pues, hacer como el manejo de los datos. Y no quisiera despedirme, irme al descanso sin que antes hayamos accesado por primera vez al servidor. Porque así le va a ser más fácil a Aide poder empezar su lección a tiempo. Entonces, les voy a pedir a todos que vayan al documento, al Etherpad. En principio, que se anoten primero únicamente los estudiantes, los ayudantes y profesores después, para que sí, pues, quede lugar para todos. Tenemos 60 usuarios y si se van al principio, aquí nos dice lo de la selección de usuario. Entonces, para hacer la selección de usuario, hay que abrir esa liga. Este es el servidor al que nos vamos a conectar. Pero aquí están los usuarios que vamos a utilizar. Nuestro servidor se llama BetterLab. Y, pues, hay que anotarse aquí. Por ejemplo, pues, aquí pueden anotar su nombre. Voy a anotar el mío. Y yo voy a usar el alumno 2 y mi contraseña va a ser alumno 2 arroba CCM 21 con mayúscula. Entonces, le pido a todos los estudiantes que se anoten, por favor, para que cada quien ya tenga su usuario asignado y lo probemos antes de irnos al descanso. Entonces, no los veo anotándose. Les pido, por favor, que se empiecen a anotar para que tengan... El link para ese Google Sheet, no lo veo en qué parte está. Ya se los puse en el chat, pero está para que siempre puedan volver a él dentro del documento colaborativo, que es como un lugar que va a concentrar nuestras discusiones y recursos específicos de este taller. Está al principio, mira, dice selección de usuario. Una aclaración, ese link que está mencionando me manda páginas distintas al que me enviaron, al que está en el chat. Se me hace que, mira, él tiene varias pestañas y la pestaña que corresponde a nuestro trabajo es el de Usuarios BetterLab RStudio. ¿Sí? Entonces, en realidad es el mismo. Si tú le haces clic aquí, lo que pasa es que te lleva directo al de JupyterLab, pero nosotros no vamos a usar el JupyterLab. La pestaña que necesitamos es la de RStudio. Ok, entonces, si ya me anoté en el otro, me quito, ¿no? Sí, te quitas. En el que vamos a estar trabajando es RStudio. Porque la lección la diseñamos para las librerías de R, pero les quiero decir que Python también tiene sus propias librerías para trabajar con metagenómica. ¿Ya habían hecho los ayudantes una lista donde les habían asignado los usuarios a cada alumno? ¿Y los alumnos ya la tenían o no? Creo que es el documento que pasaron ahorita, pero no estoy segura. No, de hecho, yo entré al link y me pedí al usuario y no sabía qué hacer. Yo creo que hay que seguir como lo está poniendo Nelly, así ya no nos confundimos. Ok, ya está bien. Yo a las 11 se lo dejo ahí de listo y con todos centrados. Gracias. José, ¿quién no pudo conectarse? Yo, Nathalie Madera, no sé. ¿Pero qué quiere decir no pudo conectarse aún? Sí, lo que pasa es que cuando me voy al link, me pide un usuario R5 Studio, username y password, ¿no? Pero no sé si yo lo genero, ya me registro, ustedes me dan un usuario, porque veo una hoja de cálculo donde hay alumnos y usuarios, pero no veo mi nombre. Tú tienes que poner tu nombre aquí en la columna D y, por ejemplo, si yo puse mi nombre aquí y me llamo Nelly Celem, mi usuario es alumno 2 y mi password es alumno 2 arroba CCM 21. Vamos a ir para allá, pero primero necesito que todos, todos, todos ya estén aquí apuntado su nombre en esta hoja que yo les estoy presentando. O sea, donde yo quiera, donde yo quiera. Sí, donde tú quieras que esté disponible. Por ejemplo, a mí no me deja escribir mi nombre, no tengo permiso para escribir mi nombre. Todos tienen permiso, ¿cuál es tu nombre? Ángel Chimesa, Ángel Orlando Chimesa. Voy a dejar de compartir y voy a ver si nos puedes compartir tu pantalla. Sí, claro. No está activada la... Para que yo pueda compartir. Me dice que ya envié la solicitud. Sí, te di permiso. Pero todavía no vemos. Tal vez lo tienes que volver a intentar. Sí, estoy en eso. Bueno, los que ya lograron entrar al servidor, ya se pueden ir a descansar y regresamos a las 11. O sea, no nada más apuntar su nombre, sino entrar al servidor. ¿Tenemos que probar nuestra entrada al servidor o solo con anotar? Sí, la entrada. Si quieren, déjenme les muestro una vez y luego ya se pueden ir. Entonces, aquí está ya la mayoría de los nombres anotados. Y si se fijan, aquí está el link al servidor. El link también está aquí directo en el Etherpad, pero está en los dos lados. Entonces, si yo me voy al servidor, mi alumno es el... Yo había escogido el dos, ¿verdad? Sí. Alumno dos. Entonces, yo en el password tengo que poner alumno dos. Esto es lo que va en el password. ¿Eh? Así. Entonces, eh... Pero aquí en el... Lo copié y lo pegué nada más. El username es alumno dos y el password es alumno dos arroba csm 21. Y entonces le voy a decir que sí. Y no me dejó entrar, tal vez lo escribí mal. La opción de mantenernos conectados, ¿la activamos o no? Yo creo que no. Déjenme lo copio y lo pego de otro lado. Sí. No sé, algo estaba anotando mal, pero el password es alumno dos arroba csm 21. Y entonces, bueno, hay otras cosas en este caso. Pero no, o sea, voy a encerrar todo. Y no pasa nada. O sea, tienen que llegar a un servidor de RStudio como este. Voy a salir. Igual y ahorita en el descanso alcanzamos a limpiar algunos alumnos. Y si ya acabaron, pues ya se pueden ir. Ahí nos vemos a las 11. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, poner su palomita a los que ya acabaron y ya se van? A mí no me deja. Los que no les deja, se quedan y nos podemos ir a breakout rooms. O sea, pónganme palomita y tachecitos para ya podernos ir. Taches. O sea, todos los taches y que no se vayan. Bueno, entonces, Nathalie, creo que necesitaba ayuda. ¿Quién más? Nathalie Madera. ¿Alguien más necesita ayuda para poder entrar? Ángel, ¿ya pudiste? A mí me marca un error. Sí, yo ya pude. Ok. ¿Quién es a mí? Porque como está el... O sea, no los alcanzo a ver a todos. Veo que Braulio necesita ayuda. Ah, perdón, soy Fred. Me marca error. Braulio, Daniel, Fred. Déjenme ver rápidamente si hay más. Fred Hernández. Leonel Sayas. Nathalie. Y creo que son todos. A ver, les voy a repetir. Y si me falta alguien, me dicen. Ah, yo falto. Mónica Sánchez también me marca error al entrar. Ok. Entonces, les digo los nombres y ahorita lo trato de resolver yo y si no los mando con los ayudantes. Nathalie Madera, Braulio, Daniel, Fred, Leonel y Mónica. ¿Alguien más? Saulo, tú también te quedaste. Este... Dos, cuatro, son siete. No sé si podemos hacer breakout rooms para irnos con cada uno de ellos. Si podemos, ¿cómo cuántos hacemos? ¿Siete? Pues los siete, sí. Por favor. Y enviar un ayudante con cada uno. Yo ya lo logré. Gracias. ¿Quién es yo? Braulio. Gracias, Braulio. Bueno, entonces... Tengo una duda. Sí. Soy Nathalie y veo que mi nombre de usuario tiene un número que es alumno 22. Ajá. Pero luego en el código tiene 22 y el otro... O sea, ¿cuál es que se pone en la contraseña? ¿Todo lo que dice ahí? Sí, todo lo que dice ahí. Alumnos 22 a CCC. Sí, todo eso. Bueno, me marque error. Si lo pongo todo y me marque error. Pues sí, por eso si quieres podemos ir a un break room. Sirve que practicamos lo de enviar a break rooms con todo el ayudante. Creo que Nathalie está en la pestaña de Júpiter. Ah, sí, se me hace que sí. Porque el número 21 ya lo tiene ocupado alguien más. En nuestra pestaña. Estoy en una pestaña que dice Laboratorio de Informática Genómica, Centro de Ciencias Matemáticas, en Amorelia, Bder Lab, Taller en relación a la bioinformática. Sí, Nathalie. ¿Nos puedes compartir tu pantalla? ¿Sería mejor si ya tuviéramos los breaks? ¿Ya están? Ya están. Ya están. Y cada quien se puede meter. O sea, puede aparecer el join. Ah, muy bien. Entonces, para un ayudante y una persona se meta, y alguien que necesite ayuda. Muy bien. Nathalie, ¿te puedes ir? Abajo del Zoom hay una como ventana de A4 que dice Breakout Rooms. De hecho, Fred ya se fue. ¿Algún ayudante que se puede ir con Fred? ¿Unirse a la sala de grupos pequeños? Sí. Vete a la 2 y te voy a enviar a Karina. Bueno, Karina, ¿te puedes ir a la 2, por favor, con Nathalie? Sí, tengo un problema. Estoy en mi celular y estoy escuchando así bien bajito lo que dicen, porque luego en mi computadora no puedo, como que no puedo ir a dos pestañas porque se traba. Entonces, estoy escuchando y estoy yendo al... Sí, está bien. Gracias. Gracias. Hola, hola, ¿me escuchas bien? Sí. Ah, súper. ¿Tienes alguna duda? Sí, es que no podía entrar, no me puedo entrar porque no me deja escribir mi nombre en el apartado. Ya, ¿tienes la opción, te parece, de compartir la pantalla? Sí. ¿Puedes, este... ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Sí. Entonces, no tienes acceso a la lista. Me aparece esto. Ah, puedes, bueno, no sé si ya le dicen refresh o volver a entrar. Supongo que porque hay muchas personas, pero, a ver, si quieres, asignamos así y ya en un ratito lo escribo. Bueno, podemos tomar el, a ver, es que no me aparece ahorita. Bueno, puedes tomar el que... De los últimos, si quieres, y ya anoto tu... ¿58? ¿58? Ok. 58, ¿verdad? Sí. Bueno, igual ya sabes cómo, cómo ingresar, o sea, tomando en cuenta que vas a hacer el 58. Se ingresa aquí, ¿no? Eh... No te parece la... El... No, es en otra página, a ver, es en... Ahí donde dice servicio. Ajá, abajito. Este que dice Matmore. Ándale, ahí... Ahí puedes, como username, poner solo alumno 58. ¿Ah? Con pósulas. ¿Alumno 58? ¿Alumno 58? Arroba, este... No, solo alumno 58. Ok. Ajá, muy bien. Y ya en Password es donde va el arroba. Alumno 58, arroba... ¿Ah? En mayúsculas... C... M... M... 21. ¿Ah? ¿Quintuná? Sí, ahí está. Y con eso te supone que ya podrías entrar al... Al servidor. Mmm... No. Vamos a ver... Vamos a ver... El... El Password... Sí fueron mayúsculas, el CMM. ¿Qué? Son 38. Ahí va... Un arroba... C... parece que sí así está bien, mira sí, se supone que sí te falta el 21 y ya 21, ¿así? sí me sigue marcando seguramente alguien entró como, ya no se están pudiendo anotar vamos a intentar si quieres el 59 el 59 y ya no se está Gracias. Gracias. ¿Qué te parece si intentamos con otro? Como están teniendo el mismo problema de que ya no se pueden anotar, supongo que están haciendo lo mismo para ingresar. Puedes intentar con alumno 48, por favor. Gracias. 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 Creo que es una mayúscula. Sí, la hemos puesto con minúscula. Entonces, no ha podido con minúscula. Qué raro, ¿ya probaron algún otro usuario? Sí, ya probamos del 59 hasta el 48, más o menos. A ver, déjenme probar a mí. Ajá. Voy a volver a abrirla para ver si es la página. Sí. Pues yo con el 48 no tuve problemas. ¿Qué te parece probar con el 48 otra vez, si es que nadie lo tiene? Sí. Yo sé si te acerramos. Sí. ¿Ah, ya está bien? Alumno 48, robo CCN21, sí. Qué raro que a ti no te dejen. ¿Por qué no lo cierras y vuelves a abrir la página? Sí. No. Gracias. Oye, Shaday, ¿qué será? Según yo, sí es Vether Lab, ¿no? Y creo que sí lo está poniendo bien. Y a él no lo deja entrar, y a mí sí me deja entrar. ¿Qué se hace? ¿Escribe algo donde se vea? Pues ahorita sí lo podía ver, ¿verdad? No podría tener ningún problema. Pero, a ver. Pero, ¿ya probó con otro usuario? ¿Está muy seguro que no es un usuario? Ya probó varios usuarios, y el usuario que a mí sí me funciona, a él no. ¿Cuál está? ¿48? Sí, está tratando del 48. A ver, Leonel, ¿puedes tratar de volver a entrar a la página? O sea, cerrar esa página que tienes ahí, y la tenemos que volver a intentar. ¿Todo? Ajá. Y vuelve a abrir tu navegador. Y a ver... ¿Es seguro que está? Eso, sí. A ver, haz clic a esta página. ¿La que está ahí? Sí, en el chat de informática.matmore.unam.mx.rstudio. Voy a compartir pantalla. Sí. Ok. Ahí está la página. Es la que entré ahorita. ¿Qué clave está copiando? Pues, mira, ¿por qué no escribes todo? Abre un blog de notas, por favor, y ahí lo copias y lo pegas. Ok. Tengo uno. No, creo que lo está escribiendo bien, pero no sé si sea un espacio o algo ahí. ¿Nos puedes compartir toda la pantalla para que veamos el blog de notas? Sí. Sí, por favor. Sí, te falta el 21 después del CCM. Ajá. Así es. Y el del... Ajá. Y ese sería el username, ¿no? Sí. 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 No me puedo creer. ¿Será que tiene algún, algo que está bloqueando en la red? ¿Tenés un antivirus activado? Pues, tengo uno, pero no sé si sea ese. Creo que es este. Desactivélo por si acaso. No sé si tal vez está bloqueando algún puerto. Me parece loco igual. ¿Tienes otra laptop o el teléfono donde puedas probar? Tengo el teléfono. Este es el de Windows, el navegador, ¿no? Sí. Que si te... Abrete un Google Chrome, por favor. También probamos con otro. Porque yo también lo acabo de probar ahorita ese mismo usuario y pude entrar sin problemas a su usuario, ¿no es eso? Ok, con Google. Otro navegador, tal vez. Sí. Aquí, ¿cómo entro al copio del link, no? Y lo pego aquí. Pues, en el chat te lo puse, gracias. Sí, copias y pedazos. Sí. Ah, ya vi el problema. Estás poniendo CMM. Y es CSM. En el bebé de la arroba. A ver. Dios mío. ¿Para mi pez? La dislexia. No, Dios, mañana, porque no estoy segura. Ya iba a decir mañana. Está bien. Bueno, mañana nos toca platicar otra parte. Está bien. Bueno, no sé. Al menos que estoy seguro que puede. No, no pasa. Con mayúscula. ¿Así? Ah, sí. ¿CSM? Te falta el 48 después de alumno. Ajá. ¿Ajá? Sí, lo. Sí, era eso. La dislexia. Vámonos ya al room de todos. Ok. 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 Ok.